El nombre exaltado, tu nombre levantado, el nombre Cristo, el nombre Cristo. El nombre exaltado, tu nombre levantado, el nombre Cristo, el nombre de Cristo. El nombre exaltado, tu nombre levantado, el nombre de Cristo. El nombre exaltado, tu nombre exaltado, el nombre exaltado, el nombre exaltado, el nombre exaltado, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Aleluya, aleluya. Yo no salio usted porque yo vine, alabada a Dios. Yo vine a glorificar el nombre, el dulce nombre de Jesús. Aleluya, estamos aquí reunidos entre familias, vamos a adorar su nombre, amén. Vamos a glorificarlo con todo nuestro corazón. Mira lo que dice el Salmo 117. Dice, alabada a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabada. Y te dice esa misma ahora en razón, y dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová, es para siempre. Para siempre, mis hermanos. Él te ama y 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 te ama. Y te ama y te ama. Y nos vamos todos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Que lindo, que ya está un grupo aquí frente, ya dispuesto a alabar y glorificar el nombre. Y son las tres, y se oyen las alabanzas del Señor. Que lindo. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Padre, tiramos gracia en esta tarde. Esperamos un milagro, un milagro, un toque de tu Santo Espíritu. En esta tarde, adoramos y glorificamos ese nombre que es sobre todo el nombre. Y en su nombre, adoramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar con todo nuestro corazón. Amén. 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 Para tu vida entre grandes, un portado abierto fue. Y vuelvo a esas cosas de tu sangre, que mi corazón hiciaron, me inicio de vos de él. Gracias, te doy gracias por tu amor, me inicio de esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, me inicio de esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu amor, me inicio de esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, me inicio de esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu amor. Gracias, te doy gracias. Gracias, te doy gracias por tu amor, me inicio de vos de él. Gracias, te doy gracias por tu perdón, me inicio de esa cruz. Gracias, te doy gracias. Gracias, te doy gracias por tu amor. Gracias, te doy gracias por tu amor. Gracias, te doy gracias por tu amor. Gracias, te doy gracias por tu amor, me inicio de vos de él. Gracias, te doy gracias por tu amor. 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 Por dichos, amores y amores y amores y amores y amores y amores y amores. Por dichos, amores y amores, amores y amores. No voy a cantar más alto que ayer No voy a cantar más alto que ayer No voy a gritar más fuerte que ayer Dime, por dime Dime, por dime Dime, por dime Dime, por dime No voy a cantar de поступil ¡Y te conto lo que ayer! No voy a cantar más de lo que ayer No voy a cantar más alto que ayer No me atreves con lo que ayer ¡Ah, ayer a mi Córdoba! No voy a cantar más fuerte que ayer Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 Es todo para mí Su nombre es mío Es un ritmo La cuore lo soa Es que me dice Es que me lo da Su nombre es mío Es un ritmo La cuore lo soa Es que me dice Me lo da Es que me dice Me llora Que me sigue con tu amor Me sobra sus palabras Se volante al interior Me lo da Me recuerda Que te siento lo mejor Quien es el rey de gloria Quien me lo creció Con el universo Con el universo Difícil de paz Revelando en los cielos Los misterios y verdad El morir Fijo, tu poder Ahora El Señor Es tu hogar Es tu hogar Es tu hogar Viene siempre que tu hogar Mi amor De nombre Tuve Dios Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, que el camino se devolva. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, que la gente devolverá. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, que el camino se devolverá. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, que el camino se devolverá. Jesucristo, Jesucristo, Dios poderoso, que el camino se devolverá. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, que el camino se devolverá. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, que el camino se devolverá. Amén. 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 Adoraré, adoraré, y sentirás por él. Levantemos un descansador, abiertos y debentes, levantemos un deshuesquido. Para el creador, levantemos un deshuesquido. Levantemos un descansador, abiertos y debentes, levantemos un deshuesquido. Para el creador, levantemos un descansador, abiertos y debentes, levantemos un deshuesquido. Adoraré, adoraré, y sentirás por él. Adoraré, adoraré, adoraré. Adoraré, adoraré, y sentirás por él. Adoraré, adoraré, y sentirás por él. Hemos venido a la casa del Jehová. Estamos reunidos para adorar su nombre. Adoraré, adoraré, y sentirás por él. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Adoraré, 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 adoraré y ser un día. Subore, adorare, 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 adorare. Subore, adorare, 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 adorare. Adorare, 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 adorare. Adorare, 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 adorare ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Yo quiero sentir el poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no vine solamente para pasar el tiempo en el cuerpo de Dios. Yo vine para sentir el poder de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Pero hay que adorarlo! ¡Hay que adorarlo! ¡Hay que glorificarlo para sentir su gloria! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Yo quiero sentir la gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Jesús! ¡Gloria a Jesús! No solamente quiero sentir la gloria, necesito sentir la gloria. ¡Es necesario! ¡Yo lo necesito! No es suficiente llegar a Cristo solamente para llegar, para que te vean los hermanos. Dios quiere ser cambiado, transformado en el Padre de hoy. Dios quiere sentir la gloria de Dios. Aquí adorando, aquí adorando. Vamos a adorarlo, mis hermanos. Vamos a modificarlo. Con todo nuestro corazón, vamos a levantar las manos y vamos a seguir adorando. Amén, vamos a seguir. Vamos a seguir adorando su nombre. Gracias a Cristo por ella. Aleluya, adorá, adorá, adorá. Mis hermanos, adorá, adorá. Que le vengan. Adorá, 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 adorá. Adorá, 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 adorá. Adorá, 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 adorá. Adoraré, 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 mi bendición, tu poder. Adoraré, 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 mi bendición, tu poder. Adoraré, 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 adoraré Gloria a Dios, Santo Jesús, Aleluya, que bueno estar en casa del Señor, amén, Aleluya, que lindo se ve en la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, por favor mis hermanos, antes de sentarse, por favor salen de su asiento bien, y nada viene en el día a tu hermano, Aleluya, en el nombre del Señor